Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de su habitación en el departamento que alquilaba en Porto Viejo. Funcionarios públicos copan notarías en Porto Viejo para cumplir con la carta juramentada de la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular. Julio César Trujillo y Eduardo Mendoza presiden el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. María Elsa Viteri vuelve al Ministerio de Economía tras la renuncia de Carlos de la Torre. Un problema en la base de datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social sería la causa para que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano no pudieran acceder a este cobro, así lo indicó el coordinador zonal del MIES. En ese momento en hacer una actualización eso derivó en que a nivel del sistema se haya bloqueado el proceso. Más de 20.000 estudiantes se gradúan como bachilleres esta semana en Manaví. Desde este martes empezaron las incorporaciones en toda la provincia. Hoteleros de la ex zona cero de Manta buscan reactivarse, sin embargo aseguran que hay trabas en las instituciones financieras para acceder a créditos. Sectores agrícolas del Valle del Río Porto Viejo se declaran en crisis ante la falta de políticas públicas e intervención en los canales de riego. En los deportes, el Real Madrid eliminó al PSG de la Liga de Campeones y clasificó a los cuartos de finales del torneo. Además, el Nacional avanzó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana tras eliminar San José de Bolivia.